Se lanzó el Cine Móvil 11, un espacio coordinado por el área de integración territorial y la Escuela de Artes y Oficios, que buscará generar conciencia a través del cine para analizar, valorar y criticar diferentes temáticas sociales, principalmente las relacionadas con la prevención de enfermedades y promoción de la salud. La primera proyección se realizó en la Escuela Secundaria de Villa Figueroa. El Cine Móvil continuará con su recogido en el interior provincial durante el mes de septiembre. La editorial de la UNCE organizó el curso Escritura Científica y Divulgación, del paper al libro, a cargo del periodista científico Martín de Ambrosio. Entre los temas tratados, el periodista habló sobre la escritura y la edición científica, la definición de públicos, los estilos de escritura y las estrategias de publicación. La doctora Norma Tamer participó del primer Congreso Nacional de Adultos Mayores, organizado por el PEAM de la Universidad de Río Cuarto. Nos comenta en esta nota. Pensar en la educación y el aprendizaje de las personas mayores, de las personas como recursos humanos que puedan tener en la sociedad de hoy, y sobre todo pensando en una longevidad que cada vez se extiende más, es lo que nos da coraje, energía y también nos propone juntarnos, reunirnos colaborativamente para buscar nuevas formas, nuevas estrategias, desafíos realmente que a veces no hay lecciones previas, o sea, todo hay para construirlo y construirlo con ellos. Son los adultos mismos los que nos están enseñando a cómo trabajar para que la universidad pública sea un lugar para todos.